... Para analizar la actualidad, tanto la que hubo en 2013 y hacer balance, como para ver por qué de roteros nos va a conducir 2014, nos acompañan, como les decimos en plató, cuatro compañeros periodistas. Roberto Mangas, director del Heraldo de Lenares, muy buenas noches. Buenas noches. Y feliz año, Roberto. Igualmente, Rosa. También a Pablo Franco, de Radio, buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado nos acompañan Rubén Madrid, de Cultura en Guadalajara. Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año. Y Miguel Chiberto, jefe de informativos de COPE Guadalajara. Muy buenas noches. Muy buenas noches y feliz año. Empezamos 2014 hablando de muchas cosas. Vosotros habréis hecho para vuestros medios distintos balances. Y vamos a, antes de empezar a hablar de lo que está por venir, que ya les decimos que es mucha política y mucho enfrentamiento, eso no puede faltar, del balance que hacéis vosotros o que habéis hecho en vuestros medios del año 2013 al que acabamos de dejar atrás, Roberto. Bueno, el balance que podemos hacer del 2013, yo creo que Guadalajara no es la excepción en el resto de España. Es un año de transición, un año de transición desde lo peor de la última crisis, porque habrá muchas más. Entonces, hemos estado hablando mucho de paro, hemos estado hablando mucho de falta de perspectivas de empleo y de salidas, de desahucios y de crisis, sobre todo de mucha crisis para los ciudadanos. Y también, entre medias, hemos colocado aquellos temas políticos que más han interesado a nuestros lectores y que también la clase política, como pueden ser las perspectivas que tienen los que tienen de repetir y los que no tienen de repetir, además de algún crimen indeseable que se nos ha colado. Miguel. Recortes, principalmente, porque la crisis ya estábamos... Por desgracia, la tenemos los ciudadanos como muy asumida. La crisis, bueno, estamos en crisis, estamos en crisis. Los recortes a consecuencia de la crisis, esos son nuevos cada vez, van aumentando en muchos aspectos, en sanidad, en educación, la reforma laboral, nos ha traído recortes de salarios. Los recortes, principalmente, ha sido la palabra clave, aunque en Internet se haya elegido la palabra scratch como la más bonita de este año pasado. Pues bueno. ¿Qué balance haces tú, 2013, Pablo? Pues yo un poco en la misma línea que mis compañeros. Diría vuelta de tuerca a la ya no crisis, no recrisis o tricrisis, no sabría cómo decirlo, ¿no? La gente que lo está pasando mal lo está pasando peor, los impuestos que pagaban son mayores, sus ingresos son menores o inexistentes, y la gente en la que se apoyaban, que muchas veces era el círculo familiar más cercano, pues empieza también a estar en una situación mala. Casos hay en entornos próximos, seguro que a cualquiera de nosotros, de familias que viven o vivían de la pensión de los mayores, y cuando esos mayores faltan, o se han muerto, pues no hay ni pensión, ni ayudas, y una situación desoladora. Yo es que pinto un panorama un poco negro. Rubén. Sí, yo también, como no puede ser de otra manera, más o menos en la misma línea, lo único, pues bueno, cierto, ha sido un año que las expectativas que teníamos hace justo un año tal vez no se hayan visto para nada colmadas. Teníamos un poco el ánimo de que este año sí que pudiera ser un poco el del cambio, no lo es, ahora empezamos otra vez en la misma, estamos en la misma situación. Y a todo lo que han añadido mis compañeros, pues tal vez un componente un poco nuevo, que sea el recorte también en el ámbito de las libertades, no solo en el de los derechos sociales, que también sería interesante analizar, claro. Vamos a empezar por esa parte. Si os parece que no se apuntaba Rubén Madrid, ¿ha habido un recorte de libertades y va a haber un recorte mayor de libertades en 2014? Las libertades van inherentes a los derechos, cuando, sobre todo en el tema laboral, la libertad se coarta mucho cuando te empiezan a coartar derechos laborales, empiezas a tener miedo de muchas cosas, y ese derecho a la libertad de expresión, de decir, no, mejor estar callado, porque lo que te puede caer encima es muy grande, muy gordo. Entonces, se recortan libertades, ya digo, sobre todo la reforma laboral ha traído mucho otro recorte, que aunque no está escrito, sí está ahí subyacente, y que dices, bueno, y no hables porque... Y entonces eso se extiende a todos los aspectos, en general, en política, en el trabajo, por supuesto, tienes miedo ya hasta de hablar en la familia, por si acaso te pueda venir algún recorte de otro tipo. ¿Por este lado, Roberto Pablo? Yo creo que sí, que ha habido, pero es algo inherente, yo creo, global, porque, de hecho, los grandes medios internacionales hablan de que España está yendo a una democracia autoritaria, ¿no? Estamos teniendo leyes ahora mismo que hablan de la ley de seguridad, con unas prebendas y unas prerrogativas que van a tener las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la vigilancia privada, que no tienen en muchos países, salvo Estados Unidos, por ejemplo, y ya sabemos lo que pasa en Estados Unidos cada vez que un uniformado sale a la calle con ganas de bronca, ¿no? Tenemos también la ley de tasas judiciales, donde se está privando del derecho a cientos de miles de ciudadanos de acudir a la justicia o de recurrir una multa de 80 euros que consideras injustísima, te vale 200 recurrirla, por ejemplo, con lo cual hay gente que prefiere pagar, aunque sabe que no lo ha hecho, que eso, la libertad de expresión, la libertad de expresión se está sometiendo de una manera, pero además no a través de leyes, sino a través de una manera civilina, ¿no? Con el control de los grandes medios de comunicación, bueno, también ocurría también con el Partido Socialista, pero ahora se está haciendo más, al haber más crisis, desapareciendo los medios, se está sometiendo más a los medios, y los pocos medios que quedan encima tienen unas organizaciones de periodistas que asumen el control político, con lo cual el periodismo está cada vez más desprestigiado, y somos cada vez menos los medios independientes que podemos salir a la calle, han desaparecido muchísimos. Yo creo que sí, se está retrocediendo bastante en materia de libertades, y si no lo paramos, como decía, creo que era The Guardian, España acabará siendo una democracia autoritaria como Estados Unidos. Pablo. Yo estoy casi, cuando he estado un poco de acuerdo con lo que está comentando el marco, aparte de las leyes, por esa situación que decía Chiberto, del miedo que se nos está metiendo en el cuerpo por casi cualquier cosa, que sales a la calle a toser, que te vas a manifestar, pues multa al canto por manifestarte, porque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, además de las leyes que se están publicando, es esa sensación de miedo, casi para cualquier cosa, que esté emprendiendo la sociedad, y bueno, pues respecto a lo que decía también Roberto, alguna responsabilidad que tendremos nosotros de intentar demostrar o decir, oye, que no tenemos miedo y lo que haya que decir se dice, independientemente de lo que nos pueda pasar después, que recordemos, vivimos en democracia, y hombre, en principio, un consejo de guerra no nos va a nacer. Pablo, parece ser como si se pusiera el eterno debate que ya lo veíamos en la facultad y ya se veían los tiempos incluso de principios del siglo XX, planteamos libertad o seguridad, y a cambio de decir que vamos a tener más seguridad, nos estamos dejando que nos recorten en tantos derechos, porque una cosa es un violento en la calle que hay que controlar, pero manifestaciones pacíficas, o libertad de expresión, escribir en un periódico, resulta que hacen hasta leyes mordaza, donde poco menos, bueno, si viviéramos en Cataluña, este debate no lo podríamos hacer, por ejemplo, y allí los periodistas, además, mientras le llenen el bolsillo, parece que asumen eso y mucho más, afortunadamente estamos en Guadalajara, en el resto de España, y todavía no ha llegado esa censura, pero sí es cierto, es cierto que si no nos plantamos, llegará un momento en que por mor de que nos dicen que nos van a hacer más seguros, nos van a quitar libertad, pero la culpa también es nuestra, porque desde un tema de los que podríamos hablar, que a lo mejor lo tienes en el guión, es de la muerte de un supuesto, que todavía no está aprobado, delincuente en Cabanillas, a disparos de la Guardia Civil, y en Guadalajara, y esa persona es que no se le ha oído ni siquiera declaración como imputado todavía, aunque está citado desde hace cuatro meses que ocurrió eso, es que no se puede ir pegando tiros por la calle en un país, pero lo peor, no es que te lo oculten, o que ocurra, sino que la sociedad, el 99% de la sociedad, incluida Izquierda Unida, el Partido Socialista, es que no han hecho ni siquiera una sola pregunta parlamentaria, porque el fallecido era un supuesto delincuente, ¿dónde vamos a poner el límite para pegar tiros en la calle? La sociedad está tan adormecida en estos momentos, con el miedo de la crisis, del desempleo, y de que le van a dar una colleja, que ahora mismo se puede hacer lo que haga falta en este país. Rubén. Sí, yo estoy de acuerdo, además es que el miedo es el caldo de cultivo para que esto se produzca, en otra situación supongo que no permitiríamos llegar a estas situaciones, pero es preocupante, y yo creo que lo que no se puede hacer en una sociedad como la nuestra es romper, o ir rompiendo poquito a poco, los límites del terreno de juego, por así decir, luego en el terreno de juego se pueden producir todos los debates que haga falta, y es lo que estamos haciendo aquí mismo, pero empezamos a ver cosas bastante preocupantes, o como hace poco también estábamos viendo, casos como el teatro moderno, que nos dejen hacer una exposición en Dávalos, una exposición de fotografía que, obviamente, te puede gustar más o menos, como a mí tampoco me gusta, yo que sé, los carteles electorales me molestan mucho estéticamente, no me gustan nada, pero bueno, yo creo que esto está dentro de unos límites que no podemos permitir que se alteren, porque entonces nos estamos cargando las normas más básicas de convivencia, esto no puede estar a juicio del que esté gobernando a turno, decir esto me parece bien, esto no me parece mal, y ya está, no, es ridículo, y además aumenta la desafección de la gente hacia los políticos, que es un tema del que venimos hablando mucho, que parece que cae en el vacío, pero es que se demuestra en hechos así, como lo que estamos hablando. Lo que estabas comentando del terreno de juego, siempre nos hemos movido en el mismo terreno de juego, con la diferencia de que ahora hay un gobierno que las líneas de ese terreno las mueve a su antojo, y aquí estás ya fuera de juego, y así estoy en la mitad del campo, no importa, yo muevo la línea y te quedas fuera de juego, y abundando en lo que decía Pablo, somos un país democrático, y todos iguales, pero unos más iguales que otros, y ahora se está notando cada vez más. Hablaba Roberto de uno de los sucesos que en esta casa también resumíamos, en el resumen del año, valga la redundancia, que hacíamos el 31 de diciembre, ese suceso, todavía por esclarecer, del municipio de Cabanillas del Campo, vaya por delante, que no es algo habitual, de lo que afortunadamente tengamos que informar los medios de comunicación, pero sí que generó cierta tensión, cierta confusión, por lo menos por parte de los medios de comunicación, que no teníamos muy claro qué es lo que había sucedido, y sobre el cual se pronunciarán, como no puede ser de otra manera, los juzgados y el juez, cuando crea oportuno tener que... Sí, yo sobre esto, independientemente del proceso judicial, que tiene que seguirse, corregirme si me equivoco, pero de momento no hay ninguna declaración de representantes, portavoces, autorizados, o responsables de la seguridad del Estado, pensando en su delegado del gobierno en Guadalajara, que hayan dicho, ni siquiera que eso ha sucedido, ¿no? Sí, sí se dijo al inicio. Bueno, se dijo al inicio, que dijo, se ha precipitado, un atragador ha muerto, un supuesto atragador, al precipitarse por un puente, por un terraplén. Sí, además se informó de que no tenían conocimiento de ello, hasta que incluso que el SAMUR les había dicho, pues que se había caído por el barranco, en la misma acta de levantamiento de cadáver, que el Aldo de Lenales informó en primicia y en exclusiva, se daba que el propio Gualdad Civil, delante del juez, una hora después de ocurridos los hechos, se autoinculpaba de ser el responsable de ese disparo, y ese disparo, según la autosía, está hecho por la espalda, con lo cual, blanco y en botella, no hay más, entonces, primero, muy mal, vivimos en una política informativa totalmente opaca y censora, lo hablábamos de que en la época de Araceli Muñoz de Pedro, su delegada del gobierno con el Partido Socialista, que fue la época más negra de la censura en Guadalajara, pues nuestro amigo Juan Pablo Sánchez, a lo mejor la supera, porque lo que no puedes hacer es esconder un asesinato, un homicidio de un uniformado, que le hemos puesto una pistola a la sociedad, para que nos proteja, y vaya pegando tiros por la calle, precisamente, hoy, en el diario, en un diario de tirada nacional, hablan del mismo caso, pero en Getafe, y aquí sí que es, medios de comunicación, y hay una juez, que tira para adelante, con un sumario, nueve años de cárcel, porque se le dispara, a un delincuente, que no se sabe si es delincuente, porque todavía no está juzgado, por la calle, huyendo, desarmado, que es lo que pasó en Cabanillas, lo mismo, ahora que ve lo que ha sucedido, claro, pero es que no puedes ir pegando tiros por la calle, porque, pero es que yo lo he comentado esto, con gente, decía, bueno, no, un delincuente, un delincuente menos, no, hombre, no, pero si es que puede pasar gente por la calle, y se va a llevar el disparo, en segundo lugar, ¿qué tipo de delincuente, están autorizados, solo el que tiene una pistola, una navaja, y está haciendo daño, o se te está enfrentando, pero no uno que corre desarmado, y de espaldas, porque si empezamos a pegar tiros por la calle, a delincuentes desarmados, o no delincuentes, que todavía no está aprobado, ¿dónde ponemos el índice? Pero hemos de decir que es un hecho puntual, eso es, sí, pero, pero, desde aquí, pero, desde aquí, dar las gracias al trabajo que realizan día a día, cientos y miles de guardias civiles, y del resto de fuentes y cuerpos de seguridad del Estado, cuidado, y este, y este periodista que habla aquí, es decir, yo, he tenido gravísimos problemas, con altos mandos de la guardia civil, y de la policía, por defender a rajatabla, el trabajo ese, de los guardias civiles, de hecho, en su día, di la exclusiva también, de que se les sancionaba, por no poner multas, ¿no? Y, estuve sometido a una gran presión, y una gran persecución, con lo cual, puedo hablar, de las dos lados, entonces, igual que, cientos de miles de agentes, se están velando por nosotros, si hay uno, que no se merece llevar ese uniforme, no se le puede proteger, se le pone en manos de la justicia, y se acabó, porque si no, ese uno, va a desmerecer a los otros 100.000, que nos ayudan en carretera, cuando tenemos un accidente, cuando nos quedamos tirados, cuando nos roban en nuestra casa, todo ese trabajo, se va al garete, porque uno va pegando tiros por la calle. Rubén y Miguel. Eso siempre ocurre. Pero lo peor no es eso, perdona, iba, a la censura, se pretendía esconder, en plena democracia, que, por la subdelegación del gobierno, por la delegación del gobierno, por el gobierno entero, que había habido un disparo, y un tiro, y un muerto por la espalda, es que yo no, yo no concibo, que en pleno año 2013, se nos pretendiera esconder, a la sociedad y a los periodistas, que hubo un disparo. Es que es inasumible eso. Lo que, partimos ya de una base, que la información que facilita, al menos aquí en Guadalajara, yo solo lo he hablado algunas veces, con el jefe, el comandante, el jefe de la comandancia, el teniente coronel Segura, eso he dicho algunas veces, la información que facilita la Guardia Civil, llega muy tarde, aquí en Guadalajara. Cuando pasan esas notas... Pero la facilita Toledo, no la facilita la comandancia, no la puede facilitar la comandancia. Normalmente siempre se centraliza en Toledo. Se centraliza en Toledo, pero vamos, que lo suele mandar siempre, que viene OPC en Guadalajara, aunque pase por el filtro de Toledo, anteriormente, yo se lo he dicho algunas veces, a ver si solucionáis esto, que si queréis, que demos la información, del buen trabajo que realiza la Guardia Civil, en muchos aspectos, actualizar un poquito esa información diariamente, o sea, que no nos llegue de... El lunes de la semana pasada fue detenido en el polígono de Marchamalo, un delincuente... Además, hay incluso de eso, hay que estar a las dudas y a las maduras, igual que dices, hemos detenido un delincuente, pues en este caso concreto, ha pasado esto, vamos a ver qué ha ocurrido, y depuraremos responsabilidades, para bien o para mal. Empiezan a proliferar informaciones cruzadas, algunas, he oído que han dicho, que decían, y me lo ha dicho un amigo, bueno, que de esto sabe mucho, y de buena tinta, que pasó esto, y la Guardia Civil, o la subdelegación del gobierno, bueno, pues no ha facilitado esa información, en su momento oportuno, ¿qué es lo que ocurrió, de verdad? Me imagino que en 2014, sabremos algo más. Lo sabremos. Digo yo, los juicios van lentos, Roberto, tú de eso sabes más que nosotros, pero me imagino que en 2014, algo tendremos que saber de este asunto. Hombre, como mínimo, tendrá que declarar el Guardia Civil, que lleva cuatro meses sin declarar. Y sobre todo, yo quería apuntar eso, un poco lo que decíamos, que es un error, porque al final la gente, cuando sucede algo, tiene esa demanda de saber, qué está sucediendo, y busca sus canales, y sus especulaciones, y todos sabemos lo que es el boca a boca, y a dónde puede acabar todo esto, cuando el cauce más normal, y para eso está la prensa, que es un cauce normalizado, para informar a la gente, es hablar, y bueno, hasta dónde se pueda contar, desmentir lo que ya pueda estar en la calle, y dar una versión, más o menos, hasta el punto que sea normal. Lo que dice Roberto es inadmisible, no puedes contar una historieta de cómic, que no tiene nada que ver con lo que parece que ha sucedido. Dice Rosa, que afortunadamente es un caso aislado, no Rosa, estamos viendo lo de este caso, que es de Getafe, que también hubo una persecución a tiros por Getafe, que hubo un delincuente, o supuesto delincuente muerto, y otro gravemente herido, pero es que estamos viendo casos, en Toledo no hace mucho, en Cataluña lo estamos viendo con los Mossos de Escuadra, cada dos por tres, con palizas en la calle, no hace mucho nos daban unas imágenes de una paliza, que le daban a un ciudadano en mitad de la calle, solo porque se forcejeaba un poquito, entonces ya no son tan aislados, pero es que, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido sentencias, donde se ha suelto por morde, que se utilizó la... No, 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 es que hace 20 años, cuando se le disparó a un joven, que estaba cogiendo caracoles aquí en Uñón, ese guardia civil entró en prisión provisional, hasta que se investigó un poco y pagó una fianza, aquí ahora no, la sociedad nos hemos adormecido de tal manera, diciendo, bueno, mientras nos provee un delincuente muerto, que no hombre, que no, que no pasa, y entonces, la democracia española, cada vez va cogiendo el rumbo, que decía The Guardian, que es, que vamos a acabar en una democracia autoritaria, donde un uniforme en la calle, va a ser el ordeno de mando, y la autoridad, si no paramos a tiempo, para que los buenos agentes, y los buenos funcionarios de la policía, sean los que destaquen. Yo en este sentido, claro, pero la autoridad que se le da a los cuerpos de seguridad del Estado, depende de los políticos, es decir, un policiano, se debería pegar tiros, si no le han dicho, oye, o si no se sienten protegidos, hay que ser más duros, o hay que demostrar que el Estado está en la calle, a través de la fuerza, quiero decir que, yo reflexionar, porque sucede, porque están sucediendo todos estos casos, yo me lo plantearía, porque precisamente no es lo normal, como dice Roberto, entonces, porque están sucediendo tantos casos así, que es verdad que no son la norma, pero ya son suficientes como para plantearse que algo no funciona bien, ¿no? Si seguimos hablando de sucesos, hablábamos del de Cabanillas, y a lo largo de 2013 hablamos también desgraciadamente de otro gran suceso, que fue el de Cifuentes, aquel tremendo suceso que nos impactó a todos, y del que también los propios medios de comunicación, ahí hemos de entrenar todos el mea culpa, y también hacérnoslo mirar a nosotros mismos, muchos de ellos, algunos a nivel nacional, hablaron más de la cuenta, y dijeron cosas que luego realmente se demostraron, o parece ser que se están demostrando, que no eran tal cual estaban siendo, y hablando de violencia de género, se pasó el límite del sensacionalismo, y se hizo cierto amarillismo sobre este asunto, que por otro lado, en temas así, es bastante fácil, deslizarse, y condenar una de indios. Sobre todo cuando hay un caso como este de Cifuentes, la muerte de Carolina, tan escabroso, tan truculento, tan de película, tan de película, exactamente, entonces, claro, las imaginaciones, en muchos casos, ya se desbordan, y empiezan a cruzarse informaciones, yo no utilizo Twitter, no utilizo el Facebook, las cosas como son, ni tengo Facebook, ni tengo Twitter. Más tiempo libre tienes. Pero me llegaban compañeros, y decían, es que dicen en Twitter que, mira, yo de Twitter, me creo la mitad, y la otra mitad la pongo muy en duda. Eso viene un poco a lo que hablábamos, en este mismo caso, ahí se decretó también secreto de sumario, pero había, claro, un suceso que había tenido un impacto tan tremendo, la gente empezó a hablar, los medios nacionales vienen aquí a hacer su pieza, y la pieza tiene que vender, y competir en la parrilla de su televisión, y claro, y al final, a lo mejor habría que plantearse hasta qué punto no es importante, una rueda de prensa en un momento dado, de una voz muy autorizada, diciendo, bueno señores, vamos a ver, están ustedes hablando de esto, y no queda tan claro, a veces una rueda de prensa tiene ese peso de la voz, de un subdelegado, un delegado diciendo ciertas cosas, y parando los pies, más que nada por eso, porque es terrible. Lo paró muy bien el juez Basquetein, cuando dijo, los medios dicen, asunta abuela, asunta no, se pasan un poco las expresiones, porque es una niña muerta, aquí el problema, lo que hay es que, si se filtran las informaciones, y si se filtran mal, es lo que puede ocurrir, ¿por qué? Porque como bien dices Rubén, si no hay una voz autorizada, sea a través del gabinete de prensa, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, o sea a través de la subdelegación, donde se ponga un poco de orden en la información, pero tampoco nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, el periodismo de sucesos, y el de sucesos macabros, lleva funcionando desde que existió el primer periódico, hay recortes del siglo XIX y del XX, que las secciones más leídas, y además de los mejores periodistas, del ABC, pues del Día, del Sol, el periódico que en cualquier momento, hay libros sobre los recortes periodísticos, no olvidemos que incluso la prensa británica, algunos como Arthur Sir Conan Doyle, cuando hablaba de Sherlock Holmes, basaba en los sucesos que iban ocurriendo, entonces otra cosa es darlos con gracia, y darlos bien escritos con literatura, pero yo no entiendo, no creo, además ese descuartizamiento que se ha hecho, y con perdón de la palabra por el tema que estamos hablando, de algunos medios de comunicación, que no ha sido el Heraldo, que el Heraldo lo ha dado con mucha pulcritud, porque sabemos en qué terreno pisamos, cuando hay un crimen, pero aunque haya habido algún medio, que se haya excedido, con las máquinas picadoras, que todos sabemos que ocurrió, que no debería haber ocurrido, pero es el periodismo de sucesos, que se ha hecho toda la vida, y el periodismo que lleva la gente, y lo que estamos viendo todas las mañanas, en Antena 3 y demás, que es asqueroso, por decirlo claro y llanamente, pero que tiene su público, el periodismo clásico al que tú te refieres, entraba en esas especulaciones, inventándose hechos, ahí tienes el crimen, es que yo he visto recortes de la crónica, claro, de principios del siglo, hablando también de que había fantasmas, por Guadalajara, claro, creo que hay que poner un límite también, sobre todo cuando son cosas tan ráminas, el peor cierre que ha habido en este país, yo creo que fue el del periódico El Caso, porque cuando el periódico El Caso existía, era el único periódico que escribía de eso, entonces el que quería leer eso, compraba El Caso, y el que no, compraba el Imparcial, el Alcázar o El País, que ya funcionaba, pero cierran El Caso, y entonces todos los demás medios, cogen un poquito de esa sección, claro, no es lo mismo, ver una información en un periódico serio, que ver una información en un magazín, de cualquier medio de las Quintanas, o de las Grisos y demás, ¿no? Pero va a tenerse un público, como lo tenía en el 18, como lo tenía en el 19, como lo ha tenido el 20, y lo va a tener el 21 y el 22, porque el morbo de la gente va a seguir existiendo. Otra cosa es que me gustaría que se escribiera bien, como los crímenes de la Casa de Barcelona, y demás. Contando lo que ha ocurrido, no especuló inventando. No velando, pero no inventando. Pues es que anda de comer, le ha hecho choricita a la señora, y se la ha comido a los vecinos. Pero quizás a lo mejor lo que no sabemos, porque está todavía en secreto, eso se ha llegado lejos, Pablo, es que a lo mejor esa declaración la hizo para despistar el imputado en la Guardia Civil, y algún abogado lo filtró a algún periodista amigo. Pero los periodistas ahí tienen que tener cierto criterio. No, bueno, pero si a ti un abogado te dice que el imputado ha dicho que, tú lo dices, porque está en una declaración judicial, si luego el falso es diferente, pero tú no puedes ocultar una realidad como esa. Es decir, a mí me pasa en el informe de autosia del delincuente de Cabanillas, y yo, es lo que figura en el juzgado, y lo puedo dar con todas las de la ley, duela quien duela, y sea lo duro. Pero si un abogado te pasa una declaración de un imputado diciendo, ha dicho que ha descuartizado, ha hecho esto, tú lo puedes publicar. Y si luego el imputado se retracta, como ha pasado con el señor de Sevilla, que todavía no conocemos el cuerpo, de Marta del Castillo, no hubiéramos buscado en el río, en la expo, en no sé qué, solo porque no había pruebas, solo lo decía. Pues claro que hay que hacerle caso. Pero no es esto ya, que va por causa judicial. Claro. Nosotros hablamos más bien de la parte en la que ponemos los periodistas. Si el abogado no iba por el Twitter, el abogado te filtra una información que el imputado ha dicho en sede judicial X. Entonces, el periodista se lo cree, porque hay una copia de una declaración que lo dice, que luego es falso, es diferente, pero la culpa no es del periodista. Otra cosa es que hagas mal tratamiento de esa información. Esa que es una máquina de... De todo se ha visto en el caso de Cifuentes. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, nos vamos a publicidad, y en dos minutitos estamos de vuelta para ver las perspectivas de 2014, para hablar de las encuestas, y por qué no, para empezar a hacer también nuestras propias quinielas para las elecciones, para las cuales no falta tanto tiempo. Hasta ahora. ¡Gracias!